El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Una cosa es cierta, los aprendizos del segundo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonaron su fe en las advertencias, la repite mensaje aquí, una advertencia, y de proches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Volver en la Biblia y Neves, les voy a revisar. Sin progresía, el pueblo será participado. Sin progresía, el pueblo de Dios está pereciendo. Pérez, Satanás trabaja hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. de nuestro capítulo, lo que maestro hoy, del consejo para la iglesia, de Bérez, también dice, hoy iglesia militante, no da iglesia triunfante. Ok, así. Página 73 de Bufi, el verbo del último día en español, el gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios nos ha señalado, preparado para la luz de la tarde. Muchos ocuparán nuestro cuerpo y dos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal de la satánica. Algunos que no quieran seguir llevando el arco, sabrán de bien de ellos. Pero estos no podrán levantar vallas para obstituir la verdad. Esta ira hacia adelante y hacia arriba, hasta el fin. Porque, como se mire, esto va a decir que hay que escribir, 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 Y así me voy a escribir. Esto hago como la idea de que estaba contiguiente, que lo predica. Si no saben a tu nombre, se voy a lo predicar, que hay que escribir, que hay que escribir. Y ese es lo que dice uno, es un peligro desde el mes y tal mes, en los programas de sabbúsquedas. Es un peligro entre Navidad, en el Pascón, que se han desplazado, se me estiré que no me estiré que no me estiré va con diálogo y la persona se para puede decir que no puede utilizar que no te crees algo que no te motive cuando va a querer decir que no te dice algo puede utilizar el programa de evangelismo para el alma no tengo que usar en la vida mientras mi visado que no hay ni esa visada de que se le dar a paso que no hay que hacer un buen día pero ahora va a decir si te puede decir que va a usar que va a decir que no hay ni esa visada que no hay ni esa visada que no hay ni que crees que no hay que celebrar con ahí como hay que quitarlo en la que te comprender que no hay ni esa visada y a una visada la visada El país no avisa, porque a otros tiempos, antes, él hizo algo que era de mal en paz, porque no ofrenda, la data de veras que viene, pero ahora como van, él hizo algo antes que el pueblo sufre, no estaba de moda, porque hoy en la mesa no ofrendan lo que hoy conocían. La iglesia en esa época tenía deudas, deudas grandes para pagar, y no tenían cómo hacerlo. Utilitaron ese método para poder, por medio de largo, la gente pudiera ofrendar para pagar esas deudas. Fue para eso que lo hicieron. Sí, también es. Y ahora, si me voy a ver, si me van a pagar los hermanos. Y ahora no me dijeron que no me dijeron que no me dijeron que no me dijeron que no me dejeron que no me dejeron. Ahora me dijeron que la historia de la gente que le dijo en Pasco, y me dijeron que antes era el pionier de la luz, el hombre y el gente de la iglesia. la gente que no estaba acostumbrada como dices tú, a que no es de Dios la celebración pero ella hizo el método que cuando le fueran a dar algo lo hicieran para la obra de Dios si le iban a dar el dinero lo ofrecieran a Alaska para poder comprar libros y regalar y para dar prioridades y eso esa fue la manera en que ella utilizó eso para la obra de Dios pero no para que se celebrara dentro de la iglesia cumpleaños para ella ni nada de eso sabes que es un homenaje que tú ves ella, no? pues la manera manda dice así la meta pues así en la cueva que ella usa que cosen a alguien o que se pagaba la alma haciendo Dios no adotaba de forma y ella depende de ustedes combina la alma los espíritus están a salvar y van a los ronan da hora de un acuerdo los espíritus están a salvar y van a que finalmente envidia este alma a convertir Dios está expirido el salto de la iglesia a través de nosotros como un instrumento los hombres no usan nada no piensan así de que nosotros los hombres no celebran nada pagaban, pagaban nada en la iglesia de 2 Coríntios 1 y 3 la sobra el alma nacida la apuesta en un falso trajadona engañoso que te está disfrazando a mí como a fosta que se vean a la iglesia está claro no escribamos de último tiempo y nos vemos igual y escucha bom y que dolor un papiado mientras nos vemos en el entonces no hay forma sagrada no? no se enfoca los dos derechos acá y la gente va a hacer acá en el pueblo pero de la iglesia ahora no se piensan que no hay que todo sucede que nos vemos en el bacto de la iglesia ¿ah? ¿ah? estudia y por qué no escribimos si es también estudia que nos vemos en el marzo en Jeremia le terminamos bien y se dice si nos vemos y es más nos vemos en el baúdor y 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 nos vemos en el baúdor eran totalmente corruptos ¿Quién por comprobar? Versículo 10 Amo, señor, descuridado por el corazón y desaminar a mente adunan cada uno según su conducta según el fruta se suele ser un stock de confidencia en ese día de 2002 ¿Quién se desea la dirección de la origen? ¿Quién se desea la dirección de la origen? ¿Quién se desea la dirección de la origen? En ese sentido ¿Quién se desea la dirección de la origen? ¿Quién se desea la direcciónina de la iglesia? Si quieres tirarlo por primer episodio ¿Quién se desea la dirección de una sonora de una iglesia? Cuando llegamos a la 자�icka en la conferencia de los���itarios ¿Quién se desea la dirección de la iglesia ? ¡ see Pero yo le digo, Jesús lo que me manda en un ladrón de la noche. Eso no se quiere citar, pienso en tu tonto aquí. Pero Dios le va a dar consejos para la iglesia. No hay un consejo de danado. Ahora vamos a preparar. Si no es una cama de consejo, un pueblo. En otra cama, si no hay instrucciones de crecer. Ahora voy a esconder información. Esconder vos. Ahora vamos a preparar para las comunidades. Ahora vamos a preparar la iglesia. La iglesia de Dios nos dejo a la iglesia. Que nos dejo una memoria del amor. Pescanar con la tierra y de la tierra. Queda una pequeña gente. Ahora vamos a preparar la iglesia. Seguimos todos los años que nos vamos a dar. Y en el hands de la iglesia. Que nos vamos a explicar. Entonces, ¿sabes qué noticias? El artículo es el pastor. En ese tres sermón. Ahí veo aquí noticias. En ese tres sermón para controlar la presidencia de algo. Para ir contra el Estado, no lo peligro. ¿Sabes qué noticias? Sí. Ahora, cuando la ley está de Estado, la ley está legalizada, pero no más para ir contra. Es decir, ¿sabes qué noticias? Si no, mira mi sermón, hablo ahí para la presidencia. ¿No? No, mira. Antes de aprovechar, ya no llega el costo. No, ya hay que encontrar. No, aquí ya hay que encontrar, se pasa que están muy tapaditos. Sí. Están muy tapaditos. Ahí están muy drogados. También puede decirle, no puede ser a la ley. Es decir, lo más de ustedes es un despaque de mis án, Gracias Saga, conociendo el tiempo guiado por vuestro hijo. Lando por el sueño es una salvación más cerca del tiempo no se quiere. Noche en la cerca del paseo y el día de ese guiado. ¿Qué es ello? Lada nos pone pobre en la miscuridad humana, en vista de armadura de luz. Lada nos comportamos más decentemente de manera de guía, no de parantamiento y de emburrachería, no de inmortalidad sexual, ni de sensualidad, no de petalmente y envidia, no de visiboso que el Señor dice Cristo que no hace profesión para que carne o cumpla su mal. Para vuestro tiempo, asignamos también voluntarios. Desde el futuro, el pate en aquí, envío mucho lado, y ella no va a decir que de último tiempo, el péril de luz, me decía, ah, la más cerca, el tiempo que van de la aplicación, y ahora no porque de los más. Lo que quieren es un tercer juicio, mi, lo manda acá. La única, la palabra, la apuesta de suyo. la escena Life Act lo pasa en nuestro sentido en nuestro sentido en la muerte de la bestia en el sentido de Dios en el tiempo el pueblo ha vuelto perso allí y no obstante la última escena de la revolución de estrés ha vuelto perso allí granite que rico y pobre en los últimos meses la escena escapacita y mata de bestia al que nuestro lado carcelar matar perseguir en el que sea la escena aquí de tu lugar en el momento 5 lo gustó lo gustó en Barabás en Vizacruz en Caesús lo gustó Jesús como el rey ¿quién lo tiene el rey? ¿ah? Roma más Cristo Jesús el rey? 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 el corazón, y no puede que el iglesia se va a ir con él. Había vivido ficción. Pero bien lo dice, el iglesia de la iglesia sin fin, aprenda a estar viviendo. ¿A ti? Y finalmente, ¿Puede que todo es eso? ¿Qué no lo esconde? Yo convíndo a Jesús, para la barabas, porque es el norte del mundo de Cristo. ¿Qué no lo esconde? Jesús, ¡Vale Dios! ¡Puede que nos lo esconde abue en Dios! De que no nos esconde, le nos sacamos en Dios con elidio. ¡Puede que nos esconde abue en Dios! ¡Vale Dios! y 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